¿Sí? Del primer movimiento. Hemos hablado sobre la narrativa griega, ¿cierto? Que fue la primera clase. Ahora, la clase pasada hemos hablado sobre el llamado teatro griego. Exacto. Ahora, les decía, ¿en qué nos enfocamos cuando hablamos del teatro griego? ¿En qué se enfoca? ¿Qué de importante tiene dicho movimiento? O dicho género literario, mejor dicho. Mis, que en ese tiempo en el teatro griego no, no era como lo que hoy hace en teatro, que se hablan esas cosas. ¿Entendí? Ese movimiento, cuando nosotros hablamos del teatro griego, recuerden que vamos a mencionar sus inicios, ¿no? Que va a surgir con algunas, se podría decir, deficiencias o mejor dicho, con algún tipo de obstáculo, ¿cierto? Y esto no es como en la actualidad nosotros podemos mencionar, ¿ya? Nosotros hablamos de un teatro con un movimiento en el cual inicia en honor a quién? Al dios Dionisio. Al dios Dionisio, ¿ya? Nosotros hablamos de una literatura, de un teatro, ¿sí? Que surge en honor a un dios, ¿cierto? Surge en honor, ¿por qué? Porque todas las escenificaciones o coreografías que se desarrollaban en dicho tiempo, lo vamos a hacer en honor a ese dios. Y ya a través del tiempo que hemos visto que va a haber diferentes manifestaciones que van a ir mejorando, ¿no? Diferentes cambios. Muy bien. Entonces, ahora el día de hoy vamos a hablar de un nuevo movimiento, ¿sí? En el cual recordemos que cada movimiento literario va a ser un avance, ¿no? Un avance en cuanto a la cultura, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque cada movimiento que nosotros vayamos a hablar, o de cada movimiento que nosotros conversemos, va a surgir ciertas modificaciones que van a hacer que el propio, ¿sí? Que aquel quien comunique o dé a conocer se va a caracterizar con uno de ellos nada más. No es de que, por ejemplo, empezó la literatura griega con una característica y esa característica va a pertenecer hasta el final, no, a través del tiempo va a ir modificando, va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, hablamos de la literatura medieval. Son aquellos trabajos que se va a desarrollar durante el llamado Edad Media, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define o cómo nosotros vamos a conocer? Es que va a surgir desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Hasta que, hasta inicios del Renacimiento. Entonces, dicho movimiento es que va a surgir con muchos cambios, ¿no? Recuerden que cada guerra o cada, cada diferencia, o mejor dicho, cada avance que va a surgir en la época va a traer cambios, ¿ya? Cambios que van a hacer que cada escritor se identifique con un movimiento, ¿ya? No se va a mantener estático, a eso nos referimos. Ahora, y la literatura medieval no es ajena a ellos, ¿no? Va a surgir con esos cambios. Ahora, esta literatura medieval va a estar caracterizada más que todo por su forma de escritos que ellos van a tener. Sí, va a ser escrito, o mejor dicho, se va a caracterizar por tener escritos religiosos y trabajos seglares. A ver, ¿quién me podría manifestar qué entendemos por trabajos seglares? ¿O a qué llamaremos? ¿Alguien alguna vez ha escuchado este término? ¿O lo conoce, quizás? ¿El cual hace que lo diferencie? ¿Sí? Chicos Chicos Repita su pregunta A ver, les decía La literatura medieval, sí, va a estar caracterizada Por trabajos religiosos y trabajos seglares ¿A qué creen o consideran que nosotros llamaríamos trabajos seglares? ¿O a qué creen que se vaya a referir? ¿A las costumbres del mundo, Miss? Puede ser, ya, claro, es una idea, pero cuando nosotros nos referimos a trabajos seglares, van a ser aquellos trabajos los cuales van a estar basadas no en honor a un Dios, por eso es que son dos tipos, ¿no? Los escritos religiosos son en honor a los escritos religiosos son en honor a Dioses y los trabajos seglares son aquellos de las personas que no creían en los Dioses. A eso nos referimos ahora, ¿acá qué nos dice? Que el sentimiento religioso va a estar muy arraigado y la guerra se vive como un hecho casi cotidiano. ¿Ya por qué? ¿Qué quiere decir ello? Que los escritores de dicha época van a plasmar sus escritos, sí, pero en base a guerra. Sus historias se van a desarrollar en base a guerras, ¿ya? En base a guerras. Entonces, ¿por qué? Porque es aquella acción que se desarrollaba durante esa época, había diferentes enfrentamientos continuos, entonces para ellos era algo como para nosotros, por ejemplo, el hecho de que haya gobernantes corruptos, sea algo común y que varios comenten respecto a ello, es lo mismo, ¿no? De esa época, ¿no? Para nosotros ya eso es algo común, algo cotidiano, algo que normalmente se habla, ¿no? Y para los medievales va a ser la guerra como un hecho común, ¿no? Como un hecho cotidiano. Ahora, también hablamos de un periodo, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hablamos de los movimientos, va a tener épocas, ¿no? ¿Quién recuerda las épocas, por ejemplo, de la literatura griega? ¿Qué periodos tenía, chicos? ¿O qué etapas, mejor dicho? ¿Qué periodos tenía, chicos? ¿Qué periodos tenía, chicos? ¿Qué periodos tenía, chicos? ¿Qué periodos tenía, chicos? Alta, baja, baja, media. No. Este, clásica, medieval, renacista. No, lo que, a ver, un primer compañero que manifestaba su respuesta, las etapas no son las mismas en todos los movimientos, ¿ya? No es el mismo en todos los movimientos, ¿ya? En el cual se va a dar a conocer para su avance, ¿no? ¿Cómo es que avanza esta literatura o qué modificaciones tiene durante su época? Ya, es por decir, ¿no? Etapas de su escritura, ¿no? Si se va a mantener estática como inicia hasta que finalice la época a la cual pertenece, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con una baja edad media, donde es la iniciación de esta etapa, ¿ya? La iniciación, ¿qué quiere decir? Que recién se va a dar a conocer su temática, ¿no? Su característica. A eso se refiere. Luego tenemos la plena edad media. ¿A qué creen que nos refieremos con plena edad media? ¿A qué creen que nos refieremos con plena edad media? ¿A qué creen que nos refieremos con plena edad media? ¿Chicos? ¿A qué creen que nos refieremos con plena edad media? No te preocupes, Florcita, se entiende bien. No te preocupes. A ver, ¿Guadalupe del Pilar? ¿Guadalupe? ¿Guadalupe, estás ahí? ¿O no te encuentras presente, por favor? Recuerden que los jóvenes que tienen inconvenientes... ¡Mis! ...unfiesten en el taxi, ¿sí? Para yo tenerlos en cuenta y no estar llamando. Porque si ustedes se quedan tallados, yo sobreentiendo que uno puede estar ocupada, o otro no está, simplemente dejaste estudiado el audio. Blanca, quisiste hablar, a ver, te escucho. Mis, yo creo que la plena edad media es como iba surgiendo ya la literatura. Claro, ¿ya? Tenemos baja edad media donde es la iniciación de este movimiento, ¿no? De cómo ellos van a ir surgiendo. Y la plena edad media es la época de mayor apogeo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una época en el cual se va a dar a conocer con mayor importancia. Yo he hecho un movimiento con muchos más aportes, ¿no? Donde, netamente, se va a hablar de este movimiento, ¿ya? Esa es la plena edad media, ¿ya? Y la alta edad media es donde ya va a tener una modificación más, ¿no? Ya va a estar quizás en avance, ¿ya? Y las obras se van a escribir en latín. ¿Qué nos dice acá, por ejemplo? En la plena edad media surge la poesía de amor cortés. En cada etapa de las épocas literarias no es que se vayan a hablar solamente de una forma, ¿no? De un solo tipo, sino se van a llegar a manifestar de muchos tipos en los cuales van a ir modificándose, ¿no? Van a tener sus propios aportes. A eso nos referimos. ¿Eh, chicos? Pero me gustaría que participen si cuentan con alguna duda, con alguna consulta, pregunta. ¿Sí? No hay ninguna consulta, ninguna duda, chicos, hasta aquí. ¿Sí? Respecto a la literatura medieval. Me gustaría que lo comenten, ¿sí? Para quizás absorber su duda, su consulta. Yo no entendí muy bien, por lo que no tengo mucha señal. Pero me gustaría que me lo comenten en el grupo, chicos, para quizás poder volver a repetir la información. ¿Sí? Y ustedes puedan comprender, porque si ustedes no me lo comentan, yo no voy a saber y yo voy a continuar, continuar. Quizás podría volver a repetir la información. Y así ustedes puedan comprender. A ver, ¿se escuchó? No entendí muy bien sobre la alta edad media. A ver, como les decía, ¿no? Tenemos alta, plena y baja edad media. Alta, su inicio, ¿ya? Su iniciación, su metodología se va a ir plasmando en esta primera etapa. A plena edad media es donde ya se va a desarrollar con mucho más realce, o mejor dicho, donde se va a dar a conocer la variedad de temas más. Ya, o mejor dicho, netamente se va a hablar sobre la literatura medieval. Y la baja de edad media ya es la época de decadencia, ¿no? Época en el cual ya se va a ir dejando de hablar de este movimiento. ¿Qué quiere decir? No es de que se corte por completo este movimiento, o ya no se hable nunca, sino que ya va a ser poco su difusión, ¿no? Ya no se va a estar escribiendo con nuestra misma metodología o misma estrategia. ¿Me dejo entender? Sí, profesora, gracias. Ya, alta, inicio, plena, mayor apogeo, donde se habla netamente de ellos, o tiene mayor, se podría decir, realce, mayor difusión, y baja edad media, época de decadencia, ¿no? Y cae en la época en la cual se va a hablar, ¿sí? Ya muy poco, ¿no? Porque hasta la actualidad se puede hablar de dicho movimiento, pero ya no es al igual que en su época. A eso nos referimos, ¿ya? Ahora, ¿qué características o cómo yo identifico que una obra literaria vaya a pertenecer a dicho movimiento? Cuando nosotros hablamos de cada movimiento, ya hemos visto una de sus características, ¿no? Que durante la época se va a dar a conocer trabajos seglares y religiosos. Trabajos religiosos cuando es creencias a dioses, ¿no? Y trabajos seglares, los que no creen, mejor dicho, los laicos. Entonces, dos tipos de escritura vamos a tener de temática, se podría decir. ¿Y qué características tiene dicho movimiento? El primero de ellos es de carácter anónimo, y eso explicábamos en la literatura griega. ¿Por qué decimos, o decía, manifestamos que su primera característica es anónima? ¿O su literatura de esa época es netamente anónima? ¿Por qué no hay un escritor? Porque no hay un escritor. No es que no haya un escritor. Al que no revela su nombre, así. No hay, o mejor dicho, no se conocía con exactitud el nombre de los escritores, ¿ya? A eso nos referimos, que no conocía o no se conoce o no se manifestaba el nombre del escritor. ¿Por qué? Porque era netamente, o acá nos dice, una obra oral, ¿cierto? Porque recuerden que dentro de la literatura griega predominaba quiénes. Disculpenme, ¿puedo repetir? ¿Quiénes predominaban dentro de la literatura griega? ¿Por quiénes se difundía? ¿Cómo se daba a conocer los movimientos, la literatura de esa época, las historias, recuerda? Sí se les dijo, chicas. ¿Sí se les dijo, chicas? ¿Sí se les dijo, chicas? ¿Nadie? A ver, ¿Walter? ¿Nadie? 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 ¿Walter, Marcelo? Gisela, ¿activaste tu audio? Sí, profesora, hablante, lírico, personaje. A ver, a ver, ¿a qué te refieres con ello? ¿Sí? 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 ¿A qué te refieres con el hablante lírico, Gisela? Perdón, profesora, ¿qué dijo? A ver, Gisela manifestó un punto de vista, que era el hablante lírico. ¿A qué se refiere? Le mencionaba Gisela. Gisela, ¿puedes volver a activar tu audio, Gisela? De una obra, ¿de una obra, profesora? Te estás descontextualizando la pregunta. La pregunta les decía yo. ¿Quiénes difundían las historias o hazañas de los héroes dentro de la literatura griega? Esa es la pregunta. ¿Quiénes eran? ¿Mis, puede ser Homero? Homero es uno de los escritores, pero antes de ello yo les manifestaba los que manifestaban la literatura de ese tiempo. Mejor hechos, los que daban a conocer las historias. ¿Quiénes eran? Los filósofos. Va por ahí, pero eran los rapsodas y aedos. ¿Se olvidaron, chicos? Es que yo la otra clase no... se bajó mi batería, se apagó y no pude estar toda la clase, por eso como que no estoy tan... no sé tanto. Entiendo, chicos, pero eso se les mencionó al inicio, ¿ya? Los que predominaban la literatura de esa época, los que daban a conocer, eran los aedos y rapsodas. Los aedos y rapsodas eran unas personas que iban de pueblo en pueblo contando las extrañas de los héroes y daban a conocer esas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época no había escritura, no había quien los redacte. Entonces, ¿quiénes los difundían? Estos aedos, ¿ya? Estos aedos iban de pueblo en pueblo y de pueblo en pueblo daban a conocer estas historias, ¿ya? ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, por eso decimos que era eminentemente oral. ¿Por qué? Porque era difundido por los aedos y por los rapsodas de esa época, ¿ya? Por eso es oral, porque no se difundía de manera escrita, se difundía de manera oral, ¿ya? Ahora, tenía un carácter culto. La literatura medieval tiene un carácter culto, ¿por qué? Porque también tiene escritos religiosos, ¿cierto? Y era adoración, pues, ¿no? Son adoraciones a dioses de esa época. Entonces, su carácter va a ser culto también, ¿no? Y va a estar escrita en verso. Si ustedes, por ejemplo, compran una obra literaria de esa época, van a observar que los escritos no tienen un formato de narrativa como en la actualidad conocemos, sino va a ser un escrito en verso. Y algunos con estructura bastante compleja, donde es un poco difícil o dificultoso su entendimiento. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Ahora, es didáctica y moralizante. ¿Qué quiere decir ello? Se basa en la moral. Se basa en el aspecto, mejor dicho, en la forma de pensamiento del ser humano, ¿no? De cómo se tenía que comportar o cuáles eran los acuerdos de dicha época. O mejor dicho, ¿qué era lo correcto para realizar? ¿Ya? Y va a haber una cierta imitación. Una imitación en cuanto a la literatura griega, ¿no? Van a tocar alguna temática de dicha literatura, ¿ya? Y escritos religiosos como también escritos laicos. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Escritos basados en creencias religiosas, en dioses, y escritos laicos que son de aquellos que no creen en dioses. Ah, es un horror griegos. ¿Ya? Todo claro con las características de la literatura medieval. Chicos. Todo claro hasta ahí. Sí, ¿verdad? Muy. A eso nos referimos. Con escritos. ¿Qué quiere decir? Que estas características van a formar parte para yo poder identificar dentro de una literatura, ¿no? ¿Qué quiere decir dentro de una escritura? Si yo me pongo a leer una obra literaria, voy a poder verificar quizás qué características posee, ¿no? Si cumplo, ¿no? Y yo podría decir que este escrito forma parte, ¿sí? De la literatura medieval. ¿Sí? ¿O qué? Es un... ¿Por qué? Por su temática, por su forma de escritura, ¿sí? Por sus características. Yo puedo decir que forma parte de la literatura medieval. Y así cada una de las literaturas de dicha época, ¿no? En eso no soy yo. Ahora, este movimiento literario, ¿sí? Se va a difundir en diferentes lugares, como también los otros movimientos que hemos hablado, ¿no? Los otros movimientos, por ejemplo, se llegan a difundir en diferentes ámbitos literarios, mejor dicho, países, donde se va a hablar de esta misma temática, pero, sí, de diferente forma, ¿no? En algunos va a tener mayor real, en algunos no. Esa es la característica, ¿ya? Por ejemplo, en Francia va a haber obras, o mejor dicho, en diferentes países, las obras son distintas, ¿no? Van a haber obras, pero con la misma temática, con una misma estructura. En Francia, por ejemplo, se conoce a la literatura medieval con la obra La Canción de Rolando, que es anónima, ¿ya? Que es particularmente anónima. En Alemania, por ejemplo, La Canción de los Nidolungos, que también es anónima. En Inglaterra, cuentos de Canterbury, en Italia, Dante Alighieri, Avocasio y etcétera, ¿no? En, tanto en, en Italia, es donde mayormente se va a difundir, ¿ya? Es donde, es en el, es aquel país donde se va a difundir con mayor, con mayor real, sí, con mayor importancia, ¿ya? En España, por ejemplo, tenemos El Cantar de Niosit, que también es una obra muy hablada, ¿sí? Quizás muchos de ustedes lo han escuchado, ¿sí? Y la mayoría de estos van a ser obras que van a hablar de guerras, ¿no? ¿Sí, chicos? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Chicos? ¿Aló? ¿Todo claro? ¿Todo claro, verdad? Muy bien. Ahora, dentro de la literatura medieval, como les decía, va a haber un país donde se va a difundir con mayor importancia y con mayor realce, que es la literatura italiana, ¿ya? No es que se va a dar a conocer un nuevo movimiento, sino que se va a difundir con un escritor que va a hacer que se difunda con mayor interés o con mayor importancia, mejor dicho, con mucho más realce, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces, en Italia se va a difundir más lo que es la literatura medieval, ¿ya? Como acá nos dice, Florencia va a ser un lacuna, o mejor dicho, donde nace la literatura italiana y va a surgir con un grupo llamado el Dolce Stilnuevo, que es en lengua italiana, ¿ya? Ahora, los italianos van a mezclar la filosofía escolástica, la religión y la moral y los conocimientos filosóficos. Todos estos temas se van a dar a conocer dentro de la literatura italiana, dentro de esta temática, ¿ya? La fuente de inspiración aquí va a ser la mujer. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que en cada obra literaria, en cada movimiento, va a haber una musa, ¿no? O mejor dicho, que los escritores se van a centrar en alguien que les inspire y van a escribir en honor a ellos, ¿ya? Entonces, aquí, en la literatura medieval, va a ser la mujer, la musa de inspiración, ¿no? Van a tener una cierta admiración por ella y van a escribir en honor a ellos, ¿no? Donde va a ser aquí en la literatura medieval, va a ser mayormente un movimiento en el cual a la mujer se le va a ver como un ente de salvación, ¿ya? Ahora, ¿quién es el escritor representante de dicho movimiento? Es Dante Alighieri. ¿Quién es Dante Alighieri? Es aquel, un escritor muy conocedor de diversos temas, en lo cual él nace en Florencia en el año 1265 y va a quedar encomendado a Brunetto Latini y le va a guiar en la política y en la elocuencia. Por eso es que va a ser conocedor de diversos temas y estos temas él lo va a plasmar dentro de sus historias. En 1274, él conoce a Vizia Portinari, que es conocida como Beatriz, y va a formar parte de su obra literaria, ¿no? Él a los 24 años va a formar parte, el ejército, y va a ser desterrado de Florencia por diversas calumnias. Y en el año 1321, él va a morir o muere víctima de la malaria, de una enfermedad de dicha época, ¿no? Entonces, diversos hechos biográficos de Dante van a hacer que él vaya a dar a conocer dentro de sus obras literarias, ¿ya? o va a ser un ente importante, Por ejemplo, Vizia Portinari era una mujer en la cual él se sentía enamorado de ella, ¿ya? Que a través del tiempo nunca le mencionó el amor que sentía por ella, ¿sí? Pero dentro de la obra se manifiesta igual, pero él no llega a manifestarle, ¿no? el amor que sentía por Beatriz y a ella lo va a representar como la salvación, ¿no? del alma que él tiene. Ahora, ¿cuál es su obra más importante de Dante Alighieri dentro de esta época? Es la llamada Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra muy difundida, el cual nos va a hablar de diferentes hechos históricos, pero más que todo es un escrito religioso porque se va a basar, ¿sí? Se va a basar en mostrar los pecados divinos, ¿sí? que tiene el ser humano que afrontar para poder salvar su alma, ¿no? y descansar en paz se podría decir, ¿ya? Dentro de los personajes vamos a tener a Dante, a Virgilio, a Beatriz, Dante, que es un creador y héroe de la Divina Comedia, va a ser el personaje principal, Virgilio es un poeta a la cual Dante admira mucho y es quien le va a acompañar por el, por su viaje, ¿no? hasta el paraíso donde Virgilio tiene prohibido el ingreso y Beatriz es la mujer de la que Dante va a estar eternamente enamorado y dentro de la historia va a ser representado como la salvación. ¿sí? Y otros personajes secundarios son Cerbero, Minos, todos los personajes mitológicos o griegos que van a aparecer dentro de la obra literaria, ¿sí? que van a tener una característica en particular, van a ser como aquellos enfrentamientos o mejor dicho obstáculos que Dante va a tener que atravesar para poder llegar al paraíso. ¿ya? Entonces, ¿de qué trata la obra? La obra tiene este formato de escritura en el cual nos va a plasmar, ¿sí? todo su proceso, ¿sí? de viaje que él va a tener por el infierno, el purgatorio y el paraíso, el cual va a estar compuesto por diferentes hechos históricos en los cuales él se va a enfrentar con el pecado de la gula, de los asesinatos, de los mentirosos, ¿sí? de los codiciosos, entonces, él va a afrontar todos estos obstáculos quien va a dar a conocer, ¿no? y va a tener que afrontar el castigo que les plantea cada círculo para poder afrontar y pasar a un siguiente círculo. El infierno, por ejemplo, va a estar compuesto por nueve círculos donde va a iniciar con la entrada, ¿sí? donde se encuentran los no bautizados, ¿ya? aquí vamos a encontrar a un Horacio, a algunos filósofos griegos que no fueron bautizados, ¿no? o que cuentan con este pecado, ¿ya? en el círculo número dos, por ejemplo, vamos a encontrar a Minos quien va a juzgar a las almas, a quienes estaban mejor dicho a las que mentían, ¿no? y él los va a castigar con vientos mejor dicho con vientos fuertes, ¿no? que van a ser azotados y se van a encontrar los locuriosos. En el círculo número tres vamos a encontrar a Cerbero, ¿ya? y van a ser y va a estar dirigido a quienes estaban pagando su pecado por la gula, ¿ya? Ahora, en el círculo número cuatro, por ejemplo, vamos a encontrar a Pluto, quienes castigaban a los ábaros y pródigos. En el círculo número cinco vamos a encontrar a los que estaban sumergidos en un lodo, ¿sí? quienes van a padecer el pecado de la ira, ¿no? los que tenían ese rencor, ese sentimiento de ira, ¿ya? Sí, les estoy haciendo un pequeño resumen, Guadalupe, ¿sí? no te preocupes, de manera literal, mejor dicho, de manera oral, para luego mostrarles el video que está ahí, ¿ya? Entonces, el infierno cuenta con esos pecados, ¿no? que finaliza con el pecado, ¿sí? de los traidores. El purgatorio va a estar va a estar compuesto por siete cornizas, los cuales van a estar también en diferentes tipos de obstáculos y castigos, ¿no? Hasta llegar al paraíso terrenal donde ya se despide de Virgilio, ¿no? Donde va a ser guiado ya por Beatriz y ya no por Virgilio. Chicos, muy bien, ahora sí les voy a mostrar este pequeño video para que me puedan entender mucho mejor. Quince años, Edith. Quiero que presten atención. El chico Dante Alighieri escribió una obra a la cual denominaría Comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Bocaccio le suma el adjetivo divina porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la divina comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de Ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antinfierno donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo Olimbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el ubral se encuentra Minos quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores enroscando su cola las veces que deberá descender el pintente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero un monstruoso perro de tres cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Frutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enorme espeso. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estrigia llena de lodo en la que se gristen y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minos Nauru. Se divide en tres círculos donde padecen los violentos contra el prójimo contra similares y los violentos contra el prójimo. El guardián del octavo círculo es el círculo y en la cara de un rejuicio y honesto pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en diez fosas donde padecen los traurumentos. Finalmente en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en cuatro fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de morciélago. Además tiene tres cabezas la principal muerda judas que grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio que se divide en dos rellanos. El de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en siete círculos o cornizas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos empezando con la soberbia. Se continúa en el ascendente con la envidia cuyos penitentes tienen los ojos tocidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo que es el de la lujuría. Allí se encuentra Guido Viniceli, celebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Decide Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo el de Saturno donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo cristalino están los coros angelicales cantando y los sana. Finalmente Dante se halla en el empirio lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una dedicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios cuya deslumbrando belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente verlo. Gracias. ¿Qué les pareció la historia chicos? Interesante Con esto por ejemplo nos movemos a pensar los diferentes se podría decir obstáculos que va a pasar nuestras almas se podría decir y qué obstáculos va a tener que enfrentar para poder lograr llegar al paraíso. Chicos ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cómo dijo Miss? Les decía qué les pareció la historia pero pareció interesante ¿qué pueden destacar de esta historia que les he presentado de Dante Alighieri? La Divina Comedia pertenece al genero épico y su especie es la epopeya está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres claros es el infierno el purgatorio y el paraíso que están divididos en 33 cantos cada uno presenta estromas en tercetos que son en decasílabos con rima encadenada Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística es alegórica ya que los personajes representan una idea en esta obra la tierra es el centro del universo como en la literatura medieval este texto presenta un mundo cristiano pero también hace crítica a los representantes de la iglesia Dante Alighieri nace en Florencia en 1265 a los nueve años se enamoró de una niña llamada Beatriz quien sería la inspiración de sus rimas y la divina comedia a los 21 años Beatriz se casa con Simone de Bardi pero fallece cuatro años después es entonces cuando nace el germen de la divina comedia pues Dante personifica a Beatriz como una pureza cultivó también el dolce el novo que era un movimiento poético además perteneció a los huelfos quienes luchaban contra los gibelinos por situaciones políticas es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321 estas son sus obras gracias por ver este video por suscribirse a este canal chicos me logran escuchar escucharon la última parte del video si profesora muy bien entonces ahí nos muestra las diferentes características que tiene la literatura medieval y como que con esta historia se llega a cumplir con dichas características y en eso nos ayuda a nosotros para qué para ubicarnos en el tiempo cronológico de la época ya muy bien hasta aquí alguna duda alguna consulta algo que quizás no hayan entendido chicos todo claro muy bien chicos sinceramente espero que me hayan podido con las en las poder de las